...a las chicas de ni muchas ni pocas. Adelante, Dulce. Bueno, pues aquí Torreada de... Ya veo. No son ni muchas ni pocas, Alexis. A ver si me encuentras entre todos. ¿Dónde estás? A ver, a ver. ¡Anda! Bueno, tienen una energía las mujeres al poder, como suelen decirse. Además, aquí solamente los únicos componentes masculinos son los que tocan la percusión. Pero antes que nada, que si no me riñen, vamos a mandar un saludo a Berta Yapaca, que nos están viendo desde casa de Televisión Canaria. Buenas noches, Berta Yapaca. Buenas noches, mami. Hola, abuela. Y como hemos cumplido con esto, espere, porque hay dos nietitos también, porque ni muchas ni pocas, vemos que hay de todas las edades y hay también abuela. A mis dos nietos, a la Yurma y a la Elisemad. Un besito para ellos también. Ya ves que son chicas llenas de energía, como decimos, las hay de todas las edades. Chicas que estás visto en el escenario. Bueno, creo que bien, creo que bien. Sí, creo que bien. Por aquí también hay parentesos, familiares. Tenemos una madre y una hija. Vamos a ver, ¿qué tal se lo pasan ustedes compartiendo esta afición en común, las dos mujeres de la casa? Yo me lo paso muy bien. ¿De quién fue la idea? De ella, porque ella ya salió el año pasado. Entonces yo este año, es mi primer año, pero me encanta, me gustó, me gustó esto. Y vuelvo a seguir. Y sigo. Pues nada, y que sigan muchos años más, Alexis, y nosotros deseamos muchísima suerte, por supuesto. Yo quisiera saludar a mi niña, a mi familia, que está malita en casa. Un besito. Un besito para ella. Pues que se ponga muy bien, un beso, claro que sí. Vamos al escenario. Gracias.